Mujeres Programando es el título que la Concejalía de Juventud junto al Centro de la Mujer han dado a la charla-coloquio que tendrá lugar el próximo lunes 17 de abril a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local, una actividad enmarcada dentro del proyecto FC Juventud de formación complementaria para los jóvenes de la localidad y que se viene desarrollando cada lunes por la tarde con diferentes charlas y talleres de interés y de temas variados. Dar una actividad que hemos preparado conjuntamente la Concejalía de Juventud y el Centro de la Mujer. Se trata de una charla-coloquio a la que hemos llamado Mujeres Programando. Y bueno, formamos parte del proyecto, el programa de formación complementaria que venimos desarrollando en Juventud en el que todos los lunes por la tarde solemos hacer alguna charla o taller para gente joven, jóvenes de 12 hasta 35. El próximo lunes el tema elegido es el de la informática, señalando Juan Carlos Santos, técnico de Juventud, que quienes estén interesados en asistir a esta charla deben apuntarse en el teléfono de la Concejalía. Por su parte, la psicóloga del Centro de la Mujer, María Fernanda Ramírez, apunta que con esta actividad se pretende dar visibilidad al papel de la mujer dentro del mundo de la informática, de la programación y del desarrollo web y fomentar que más mujeres se interesen por este tipo de estudios, teniendo en cuenta que Villarrobledo dispone de esta oferta formativa con los grados medio y superior que se imparten en el Instituto Virrey Morcillo. Es fomentar el que cada vez más chicas, más mujeres formen parte de los estudios de informática y programación y desarrollo web porque seguimos viendo que son pocas las mujeres que participan en este tipo de estudios, tanto de grado como de estudios de módulos como los que tenemos a nivel local. También vamos a intentar un poco visibilizar cuál es la formación que se está haciendo a nivel local desde el Instituto Virrey Morcillo de Villarrobledo en cuanto a módulos de formación en informática y aplicaciones web. La intención es que las jóvenes conozcan de primera mano esta oferta a través de las experiencias de otras mujeres que trabajan en este ámbito para que vean que tienen una salida para sus estudios, incidiendo en que además son muy demandados por las empresas. Chicos y chicas, sobre todo chicas, que hay muy pocas, que están pensando qué van a hacer, qué van a estudiar, donde no tienen claro, que vean en esto una posibilidad, una salida, que son muy demandadas en el ámbito laboral. Una charla-coloquio dirigida a jóvenes, tanto chicas como chicos, estudiantes o no, y a todos aquellos interesados en el mundo de la informática, siendo además interesante, como apunta María Fernanda Ramírez, para los padres y madres, ya que se ofrecerá información y orientación sobre una salida formativa para sus hijos e hijas, que además se ofrece a nivel local, sin tener que desplazarse de Villarrobledo. Por eso vamos a hacer un recorrido por chicas y grupos de chicas, de mujeres que están trabajando en todo este ámbito y luego vamos a informar sobre los estudios para que puedan valorar esto como una opción. La charla, aunque se llama Mujeres Programando, está dedicada a mujeres, a hombres, a chicos, a chicas jóvenes y a los padres también pueden venir acompañando a sus hijos y a sus hijas porque van a recibir una información que es más también de orientación profesional, orientación de formación y orientación profesional. Entonces yo animo también a los padres que acompañen a sus hijos y a sus hijas a la charla. Concluye el concejal de Juventud, Juan José Calero, incidiendo en que desde la concejalía se trabaja en ofrecer una oferta integral para el colectivo de jóvenes de Villarrobledo, desde ocio, asesoramiento y también en el ámbito formativo, acercándoles con este tipo de actividades al mundo laboral. Pone en valor Calero el trabajo que se está realizando desde el proyecto FC Juventud, con actividades y talleres que resultan de interés para todos ellos. Un proyecto que se seguirá desarrollando cada lunes hasta el verano y que permite ofrecer opciones de información y asesoramiento de forma gratuita para que todo ello pueda servirles en sus estudios o en su futuro acceso al mercado laboral. Cuando tenemos este asesoramiento público gratuito y de calidad, yo creo que el objetivo principal de FC Juventud, el proyecto que se presentaba hace apenas dos meses desde nuestra concejalía, yo creo que tiene un peso importante y que verdaderamente las actividades que se han ido programando y que seguirán programando todos los lunes, desde aquí hasta verano, pues cumplen los objetivos. ¡Gracias!